Hola, pues bueno, inicio mi día generalmente con agua, con un poquito de limón. Si puedo, la entibio un poco y esto empieza a activar mi digestión. Y bueno, tiene varios beneficios hacer esto. No siempre lo hago honestamente, hay días que no se me antoja tanto, pero lo hago lo más posible. Un desayuno que amo, adoro, me encanta, es la avena. La avena con leche de soya y fruta es de mis desayunos favoritos. Es súper saciante, alta en proteína y de verdad es dulce pero sin empalagarme. Para esto lo que hago es poner la fruta de mi elección junto con leche de soya a hervir. Y unas hojitas de menta, de cedrón, en este caso fue cedrón, un poquito de canela, cualquier especia o cualquier hierba aromática que se me antoje en ese momento. Y entonces lo pongo, dejo que hierva y agrego entonces sí la avena ya sea molida o avena instantánea. La dejo unos minutitos, después la paso a un platoncito con más fruta y le agrego encima fruta. De verdad es delicioso. Para la comida casi siempre no tengo hambre, entonces lo que hice fue una ensalada y para adquirir proteína y carbohidratos, bolitos de olla, un poquito de champiñones y soya, soya texturizada y un poquito de chile chipotle. Voy a hacer una pasta, en este caso es esta pasta que está hecha de albahaca con ajo. Y hago una salsa rápida de tomate. Denso, me encanta, así que voy a empezar a dorar unos panecitos. Estos panecitos los doro con aceite de oliva, que dejé macerar junto con un poquito de ajo, de chiles de árbol y de albahaca. Entonces lo dejé macerar durante todo el día y ya en la noche me puse a hacer los panecitos, a tostarlos levemente. Adamames, los adamames son el frijol tierno de soya, son altísimos en proteína. Hice una ensalada rápida con diferentes verdes y con uvas que también están deliciosas. Le puse encima una coliflor asada. Agregamos hierbas de olor y le agrego tantitito vinagre de vino blanco. Puede ser cualquier tipo de vinagre, pero el vinagre de vino blanco le da un gustito bastante delicado. Unas almendras tostadas y un poquito troceadas. Y le voy a poner una reducción de vinagre balsámico. Y para beber una infusión de menta con pepino queda delicioso. Pues eso gente bonita, espero que les haya dado ideas, espero que se les haya antojado un poquito y que lo intenten. Y bueno, pues ese fue el video de hoy. Muy pronto voy a subir videos acerca de lo que se estudian en línea, porque yo sé que muchos de ustedes siguen interesados en ese tema. Y bueno, me gustaría también compartir un poquito de eso. Si te gustó este video y quieres más cosas al respecto, por favor déjamelo saber. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un siguiente video. Bye.